Bienvenidos chicos y chicas, chicas y chicas de youtube a un nuevo video de Lego Harry Potter años 5 a 7 continuamos estamos donde lo dejamos la anterior vez y hoy para llegar a esta, a un gigante virtuoso y hacerlo al 100% que no tenemos nada ni escudos, ni personajes, ni alumno en peligro antes necesitamos un personaje previo entonces tenemos que conseguir un personaje para poder usar las llaves entonces nos vamos a transfigurar rápidamente en Veratrix Lestrange y nos vamos a ir hacia el vamos a ver por aquí, no aquí tampoco aquí en Londres ahí está el cardero chorreante y en Londres tenemos que venirnos para conseguir un personaje pronto que tenga llaves y que sea interesante pues nos venimos a esta tienda entramos y aquí nos vamos directamente a la cocina podemos usar esto y personaje camarera luchino vale, eso por un lado ahora tiramos esto por aquí un alumno en peligro rescatado de paso y lo más importante la señora Cole la señora Cole es la que tiene las llaves más que la camarera vamos de todas formas a hacer esto también ya que estamos aquí de paso para quitarnos cositas de en medio esto lo piden fuera, ¿no? vale ya que estamos aquí vamos a hacer estas cositas porque no nos cuesta nada pero la señora Cole es básicamente la que nos interesa pero como digo igualmente ya que estamos aquí pues vamos a aprovechar y a quitar cositas me quito el sembrero con usted personaje más that will be Dasley vamos a seguir veis que todavía quedan cosas fabricamos esto luego colocamos otra ficha de personaje Vernon Dasley todo esto viene bien como digo pues para irlo teniendo todo desbloqueado a ver aquí necesitaríamos un personaje que tuviera fuerza lo estáis viendo es para tirar ¿no? exacto como no tenemos personaje con fuerza ni nos interesa ahora mismo pues nos vamos de todas formas la señora Cole es la de las llaves así que aquí no hace falta nada más podemos seguir haciendo un par de cosas por aquí para para que nos vayan dando más fichitas de personaje Petunia no viene mal tampoco cumplir con esto pero como digo básicamente es para ir quitándose personajes de encima ya que vamos a aprovechar y vamos a comprar pues nos quitamos unos cuantos hay que limpiar las mesas vamos a coger esto dos y la tercera el dolohov creo que también tiene magia negra aunque ahora mismo no estoy muy seguro pero creo que tenía magia negra el dolohov torfin roll y como veis ya de aquí solo me quedaría el ladrillo pero vendremos en otro momento con un personaje de fuerza para ello ahora que nos hemos quitado todo todo eso nos vamos a ir y vamos a ir a comprar a comprar al personaje para tener las llaves y poder hacer el nivel al 100% como digo solo la señora Cole era necesaria pero ya que estamos allí pues hemos limpiado un poco de personajes esa zona más que nada para comprar nos acercamos aquí y empezamos a comprar pues todo lo que haya comprable es por ahí por aquí creo que he visto uno vale uno por aquí uno por aquí uno por aquí a ver aquí he visto otro esto es no llegamos tarde este Petunia Dursley señora Cole tiene que estar en algún lado señora Cole esta esa creo que es la que tiene las llaves estoy prácticamente convencido de que tiene llaves de hecho lo podremos ver ahora estoy mirando a ver si tiene alguno más por comprar ahora mismo pero creo ah sí por aquí vamos a ir para allá vale y ahora mismo creo que ya no queda nadie por comprar de los que queden sueltos ahora mismo vale vámonos vamos por aquí aquí mejor y ahora para que veáis que es la señora Cole la que tiene las llaves voy a volver a transfigurarme voy a coger a la señora Cole que estaba por la parte baja ¿no? señora Cole ¿veis? llave de la caja fuerte lo pone ahí mismo no hace falta ni que me transforme porque lo pone en el nombre nos metemos por tanto en un gigante virtuoso juego libre cogemos a Beatrice Lestrange espero que me coja la señora Cole sí porque va a coger un poco de todo siempre me va a hacer falta un personaje de llaves así que genial empezamos con magia negra en este reloj o aquí donde quiera antes apuntar sobre ahí eso lo rompemos y al quitar la magia negra se abre el reloj y tenemos el personaje de la profesora Ambridge vale tenemos que abrir la caja fuerte por tanto señora Cole que tiene la llave y aquí dentro el ladrillo vale pues ya tenemos todo lo que necesitamos aquí así que lo único que hace falta es seguir avanzando en el nivel ahora aquí que conecte tenemos que seguir avanzando en el nivel para poder proseguir mientras espero que el gato llegue ahora formamos esto le damos las vueltas sobre todo que me deje usar los polvos para poder pasar tiene que llegar hasta aquí para emitir esto y podernos ir vale saltamos y ahora en esta ubicación tenemos que seguir avanzando hasta que lleguemos a una zona nueva donde está nuestro siguiente estilo fuera este de aquí esto necesita comente señora ya no es necesaria el mío sí no este árbol no habrá que usar algo por aquí ahí vale árbol al tope rompemos todo esto con esto conseguimos subir me pegamos un golpe nada retírate vale estáis viendo ahí al fondo la peana donde se puede usar las cosas con el mío pues ahí que vamos a ir me toca el mío sacamos lo que haya del cofre y nos montamos jugamos para adelante y para atrás que bien suelo pasar mío ahí tenemos el escudo para ahora tenemos que llegar a una zona donde hay un cofre con candado y vamos a seguir destrozando todo lo que veamos por ahí vamos a excavar también con crosshack vale y esto lo colocamos aquí esto no tiene nada pero tiene una piecita que viene muy bien para acá vale que más que más que más que más que más vamos a destrozar todo lo que haya por aquí oh más excavación con crosshack vale cogemos otra pieza la traemos por aquí y ahora ya podemos saltar o volar sobre ello cofre con candado nos ponemos reducto lo abrimos y cofrecito que nos da un escudo más vale más adelante tendremos que usar agua menti en estas flores y ahora destrozar con ellas al destrozar tenemos I'm in advance siguiente un personaje que pueda usar las cajas weasley como estos los ponemos y el alumno en peligro estará rescatado vale capítulo o sea alumno en peligro rescatado y de aquí ya solo nos queda un escudo de la casa y un personaje pues tenemos que seguir avanzando con el nivel para poder avanzar hacemos esto cortamos los setos que no cortas ah vale que tengo que dejar que pegue el corte ahora sigamos por aquí y lo último que nos queda es el final saltamos aquí tenemos que usar aquachorri así que vamos a quitar todo esto de aquí y usamos acuamenti en esta parte de aquí para asustar al al pajarito a ver si le doy ahí bueno ni siquiera hace falta asustarlo escudo y lo único que nos queda es poder pasar para el otro lado y usar también fuerza que supongo que tendremos un personaje con fuerza entonces para ello vamos a ir primero quitando todo esto para poder pasar hasta la zona donde hay que hacer fuerza todo eliminado no queremos nada básicamente para poder usar esto vale si lo hago aquí vendrá alguien ah no tengo que usarlo aquí para asustar al pájaro vale esto no se quita vale tengo que asustar varios eso es y ahora atrás y aquí vale vale tengo que asustar ahí para que se vayan todos ala llévenselo me dejan paso libre y voy buscando un personaje que sea por ejemplo Animago porque si me ah no Animago esta me va a transformar en gato vale pensaba que me va a transformar en alguien fuerte magia oscura muy fuerte pan por ejemplo tiramos de aquí y ya estaría Neville Lomboto pues ya está todo todo conseguido los tres volver a cargar el chorrante guardar y salir el escudo de la casa completo con los cuatro escudos las cuatro piezas los las tres personajes por sacar tres fichitas de personaje a desbloquear y el alumno en peligro así que todo conseguido al cien por cien y encima con el personaje de llaves necesario para este nivel así que perfecto yo lo dejo como un capítulo bastante bueno que hemos conseguido de todo así pues un año bueno un capítulo de un año menos terminado de caminas de cien por cien y lo dicho nos vemos en un próximo vídeo otra vez lo paséis muy bien continuamos con todo lo que tenemos por delante no es poco nos vemos hasta prontito chao un bye bye y así trofeando platinando disfrutando esa visa de ricaña siempre nos vemos hasta prontito chao